Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a otra edición más de ID Famosos, el programa donde personalmente desnudo a todos los famosos. Hoy nos acompaña una actriz, cineasta, productora, una mujer que marcó un antes y un después en el cine nacional, Tana Shemory. ¿Cómo te va Tana? Buenas noches. La Carmen, contenta de estar acá contigo. Te veo muy relajada, muy cómoda. Me dijiste, tenés que relajarte. Relájate aún más, relajate aún más. Bueno Tana, te pido que más que nada aparte de relajarte respondas con la verdad, porque esto es como un homenaje para vos y por sobre todas las cosas te vas a dar cuenta mucha gente que te quiere. Pero ahora para arrancar, como este programa es ID Famosos, tenés la cédula, ¿verdad? Tenés tu ID, te pido que pongas en el escáner. Vamos a escanear tus datos personales, Tana. Adelante. Analizando datos. Nombre completo, María Rosana Shemory Aquino. Nacida en Asunción. Es productora, cineasta y madre. De niña la llamaban Bichito de Luz. Está en pareja hace 8 años con el chef José Insfrán. Tienen un hijo, Bautista Nicolás, de 6 años. Su faceta desconocida es el canto y la excelente elaboración de omelettes. Su placer culpable es la comida. Su manía es estar en todas las grabaciones con una pincita. Con el éxito de las películas Siete Cajas y Los Buscadores, logró posicionar a Paraguay en festivales y premiaciones internacionales. Muy bien, Tana. Cosas que capaz no conocíamos de vos, como por ejemplo, naciste el 14 de febrero. Así mismo. A diferencia de muchos que son concebidos el 14 de febrero, vos naciste el 14 de febrero. Naciste el 14 de febrero. Pero yo recibo solamente un regalo. Eso es la desventaja, ¿verdad? Claro, claro. O sea, por mi cumpleaños, un combo ya. Entonces, a veces es como que es desventajoso. ¿El apodo Tana de dónde viene? Tana, en realidad, mi familia es italiana por parte de mi padre, mi abuelo y por parte de mi madre, franceses. Pero es como que yo tenía una cara muy italiana. Cuando era chica era muy nerviosa y muy mandona. Y creo que viene de ahí Tana. Y también mi hermana me decía, en vez de Rosana, me decía Tana. Entonces, como que eso se mezcló. Y siempre me dicen, ¿es tu nombre artístico? Y le digo, no, o sea, desde que tengo conciencia, yo soy. ¿Puedo decir? Vos tenés que decir, sí, mi nombre artístico. Ahí quedó Tana. En realidad, en el colegio me decían Shambory. Mis compañeras del colegio me decían Rosana. Pero Tana es como que me dijeron toda la vida, mi entorno familiar y mis amigos y ya quedó así. Es más, yo pensaba que te llamabas Tania. Pero viste, famoso de chico, no te salvo en un cierto y quedó Tana. Y bueno, María Rosana, ¿eh? Hombre, es bastante poderoso también. Bueno, Tana, decime. Tu faceta desconocida, el canto. ¿Realmente desconocido? Sí, yo canto, canto bastante bien. Y con mis hermanas, Susan y Paty, cantábamos siempre en todas las reuniones familiares. Mi hermana Paty toca el piano, Susan la guitarra y cantamos a tres voces. Después fui parte del coro del colegio. Y siempre con otra nota que nosotros tuvimos en Camino al Éxito, de otro canal, que fue la segunda edición, creo, en un grupo se llamaba Reflejos. Estaba Milva ahí con nosotros. Éramos ocho chicas y ganamos. O sea, es una faceta que me gusta. Y tengo una deuda pendiente con eso con mis hermanas. O sea, queremos grabar como algo. Pero para nosotros, ¿verdad? Con las músicas que nos gustan. Y estamos haciendo una selección y eso está ahí pendiente. Ah, o sea, que está pendiente. No es que dejaste de lado esta faceta desconocida realmente. Dejé de lado porque es como que las otras cosas me ganaban. Pero me encanta la música, me encanta cantar. Y increíble como cuando yo hago una película, toda la parte musical a mí me llama la atención. Y mis obras son muy musicales. Y la música es una parte más importante de mi inspiración. Y todo lo que es postproducción de audio, yo estoy muy metida porque me encanta la música. Tana, cineasta con una manía particular. ¿Por qué tenés que tener una pincita en cada grabación? Yo no sé. Pero la gente que me conoce de la serie, o sea, de ver su bonetti, mucha gente que trabajó acá en el canal. Pincita de ceja. Pincita de ceja. Y acá yo me quitaba. Y es un tic que tengo. Y vos sabés que de repente ya no tengo más nada. O sea, es que yo... Y vos sabés que me calma. Me calma muchísimo. Entonces hasta el último que estoy, ahí de repente me... O sea, la gente ya sabe que yo necesito una pincita. Yo tengo que tener una pincita sí o sí. Y tenés tipo un tic de mirarle los vellos a la gente ya que está... No, no, no. Eso no. No. Pero tengo un tic que me quito y es como que tengo que hacer... Tengo que sentir que me quité esto. Mío, lo químico. O sea, con buen regalo para vos, sería una colección de pincitas de ceja. Muero. Hay de todo. Juan Cámara lo uno con luz, con espejito. Hay de todo. Hay de todo. Dios mío, el secreto que tengo. Bueno, te pido, Tana, que te pongas cómoda, como te dije. Nos fijemos en la pantalla porque se viene la primera huella de Tana Shemory a quien hay difamosos. La primera huella de Tana Shemory nos muestra un momento importante en su vida profesional. Su película Siete Cajas se convirtió en el film nacional más taquillero de la historia del Paraguay. Siete Cajas, Tana Shemory. Yo siempre digo, hay un antes y un después de lo que es el cine nacional. Creo que en varias oportunidades de hablar contigo en radio hablamos de esto. Como dice Mirta Legrán, la audiencia se renueva. ¿Qué es Siete Cajas para vos? Y sí, Siete Cajas es... Es el sueño de nuestras vidas con Fanka, ¿verdad? En ese momento eran 21 años y estábamos contando, haciendo cortos, unitarios, las series. Y es como la conclusión a esa búsqueda y a nuestra fidelidad con lo que nos apasiona, ¿verdad? Es una grata sorpresa, es un segundo hijo porque en el 2012 fue el nacimiento de Bauti y fue el nacimiento de Siete Cajas. Y vivir todo eso... Y también fue como un compromiso que nos tomamos con Juanca de ser fieles a nosotros y que ahí vos viste que se hizo realidad. Y sigue siendo un compromiso porque imagínate que la gente salía de Bé Siete Cajas y nos decía, yo ya sé lo que quiero hacer, chicos. Se dice, yo ya sé lo que quiero hacer. Quiero actuar o quiero dirigir. El cine es posible. Entonces, era una alegría, pero también un compromiso y una responsabilidad muy grande. A partir de Siete Cajas es como que se creó una escuela de cine. Se empezó a mover mucho más fuerte la ley. La gente empezó a entender que podíamos. O sea, es una mezcla de cosas, de recuerdos, del olor del mercado, de trabajar con Richard. Todo, o sea, realmente es algo que no sé si se va a volver a repetirse. En ese momento, Tana, tengo entendido que vos y Juanca Manelia es como que estaban un poco bajoneados cuando finalmente deciden hacer Siete Cajas, seguramente con un poco de miedo, más allá de que ya hubo películas nacionales, pero esta, te vuelvo a decir, el antes y el después que marcó Siete Cajas, ¿cómo fue ese bajón que tenían antes de hacer esto? Claro, nosotros teníamos un guión que se llamaba La Santa. Era un guión, es un guión muy lindo. En este momento creo que está un poco, es que envejeció, ¿verdad? Por el proceso que tuvimos con Juanca. Y cuando presupuestamos, habíamos ido a unos fondos internacionales, era un proyecto en ese momento de 1.500.000 dólares, estoy hablando de 2004, más o menos. Entonces hicimos la serie, después tratamos de retomar y nos dimos cuenta de que íbamos a poder hacer la película. Entonces con Juanca nos miramos y dijimos, vamos a tener que encajonar y vamos a tener que ver qué hacer. Y ahí Juanca me decía, yo tengo un guión que es sobre un carretillero y me habló de que cortan los dólares. Le dije, me encanta, vamos a empezar a escribir. Entonces sí estuvimos en un momento de no saber hacia dónde ir, de quedarnos así sin fuerza, pero cuando surge esta idea es que empezamos a tener energía y ¿qué pasa? Se roba el guión de Juanca. ¿En serio? Roban el auto y todo el guión completo que él hacía en ficha, se fue con el auto en el 2007. Se quedó de arrancar de cero nuevamente. Juanca tuvo que escribir todo de nuevo. Entonces era como que salíamos de una por otra cosa, ¿verdad? Hasta que en el 2009 Juanca termina y lo lindo fue es como que le dijimos, le invitamos a Vicky, a Richard, ¿quién está con nosotros? Y todo el mundo, dale, 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 pero sin ninguna pretensión. O sea, Cine Cajas es eso, el resultado del esfuerzo de mucha gente que hizo porque se subió al barco sin esperar absolutamente nada. Al punto de ganar tantos premios. ¿Cuántos premios ganaron con Cine Cajas? Ganamos casi 40. Y Cine Construcción fue el primer gran premio en el 2011, que fue la primera vez en la historia de Cine en Construcción que se gana por unanimidad del jurado y nos permite terminar. ¿Por qué pasó? Grabamos en el 2010 y en el 2011 nos quedamos sin plata para terminar. Entonces me dice, Tefi, acá está este concurso de Cine en Construcción. Y me dice, Juanca, no vamos a ganar nada, vamos a presentarnos. Le dije yo, dale, te daban plata para terminar. O sea, que ya era después de eso ya venía el bajón otra vez. Claro, porque no teníamos que terminar. Y vos sabés que ganamos, que eran 77 películas, quedaron 6. Fuimos a San Sebastián y de los 6 ganamos nosotros por unanimidad, que es la primera vez en la historia de Cine en Construcción que se gana por unanimidad. ¿Cómo fue escuchar mejor película iberoamericana, Siete Cajas? Casi, yo creo que casi me, no sé, casi me desmayé. Yo creo que ese premio en Cine en Construcción fue, eso fue muy fuerte. Ellos estaban embarazadas totalmente, con Bauti adentro. Entonces fue Richard, estaba ahí Richard, Stefi, Juanca. Y nada, muy emocionados, realmente muy, de que temblaban nuestras piernas, ¿verdad? Hubo mucho aporte femenino tuyo al film Siete Cajas. En su momento también vos habías contado, creo que no había muchas carretilleras, mujeres después de la película, como que ya empezaste a ver más carretilleras, todo ese mundo del mercado, ¿verdad? Hay mucho, o sea, Juanca escribió un guión y tiene una bondad tan grande que me dijo, o sea, generalmente luego es como que compartimos con los actores y meto mucho mi cuchara, y en la parte femenina sí mucho. Diga, Juanca nos falta un toque romántico y que el coreano esté enamorado de la hermana él y que se le declare, ¿verdad? Y Juanca, bueno, está bien, ¿verdad? Y después también con algunos discursos del personaje de Lali, de que la mujer es bareté y que nunca se descuide, ¿verdad? Porque era un poco lo que me inspiraba la verdadera Liz, la verdadera Liz, que es una chica del mercado, una niña que se hizo mujer a golpes. Es una mujer muy bareté, es una mujer que realmente guió mucho el camino de Tano, que fue su pareja que hace Víctor. O sea, ellos existen de verdad. Pero son personajes reales. Reales, están separados ahora. Pero, digamos, ella es como el motor. Es lo mismo que vemos y que Lali también, porque Lali la investigó, estuvo con ella, compartió y ser solo mismo con Víctor. Entonces, realmente Lali se metió en la esencia, en el alma de la verdadera Liz, ¿verdad? Después de Siete Cajas, ¿en quién diría con el éxito que fue que iba a venir otro éxito llamado Los Buscadores? Dios mío. ¿Cómo fue armar nuevamente Los Buscadores? Ya seguramente un poco más tranquilos, bien creídos, obviamente teniendo ya el nombre Manila Shemori, Siete Cajas, Premiaciones. Ok, hagámosle Buscadores. Los Buscadores tuvo también un proceso especial Los Buscadores se concibe tras tener bastante miedo. ¿Por qué? Porque era como que era la segunda película, después un éxito como Siete Cajas y la gente, a ver, a ver ahora. A ver, a ver, a ver. Pero así, vamos a ver si esto, vamos a ver. Entonces, el miedo lo que hace es que te paraliza. Vos cuando tenés miedo no podés producir, no podés crear. Entonces, es como que con Juanca somos de hablar mucho y decir, bueno, ¿qué es lo que queremos contar? ¿Qué nos entusiasma en un país que es tan difícil? ¿Qué queremos contar? Y volvimos a nuestra esencia cuando éramos jóvenes, adolescentes, que veíamos Indiana Jones, Goonies, ¿verdad? A él se le ocurre hacer como una cosa de aventura con la plata de Weewee, siempre con ese lado social que Juanca le pone a su historia. Siempre con algo bien nacional. Siempre nacional y social. O sea, lo ubica el personaje en Chacarita, en una Chacarita inundada. Tanto es lo que me gustó el guión. Entonces, como que ahí fue fluyendo sin esperar nada, sin decir, es mejor o peor. O sea, es diferente y es nuestra segunda película y es lo que queremos contar ahora. Y ahí hay una cosa que no cuento mucho, Carmi, que es, nosotros recibíamos muchos guiones de afuera para dirigir afuera y mucha oferta de trabajo incluso en Los Ángeles, ¿verdad? Y nosotros necesitamos hacer una segunda película acá. Una película en nuestro idioma, Yo Pará, porque el otro era hacer en inglés, era salir, era irnos. Que por ahí ahora, yo digo, estoy un poco más preparado Juanca también, pero en ese momento era la necesidad de afianzarnos acá. Y de decir, podemos o superar o igualar a siete cajas. Al punto de que fue postulado los buscadores para los premios Oscar. Para los premios Oscar, bueno, lastimosamente no quedamos para, para la lista, pero tuvimos una hermosa sorpresa que fue que el presidente de la academia, que es John Bailey, escribe en American Cinematographer, nos escribe al mail y yo le digo a Juanca, nos escribió el presidente de la academia, me dice Juanca, eso es una broma, ahí está John. Claro, tipo, ¿cómo comprobaste que finalmente era John Bailey quien escribió? Porque le contesté, él me vuelve a contestar, bajamos a Palm Springs, al festival de cine, y nos invita a su casa, nos quedamos en su casa tres días alojados, nos lleva a la academia, Carol, la esposa es, es una editora de IT, por ejemplo, de Spielberg, y ella es la cabeza, la cabeza de todo lo que son las películas internacionales en competencia, son personas sumamente sencillas, aman el cine, y aman ver nuevas miradas, y él realmente se enamoró de los buscadores, y justamente en esta, en esta sinopsis, en lo que él escribe, que son como dos páginas, él habla de eso, dice, es una pena que los Oscars, hay películas tan hermosas y maravillosas y diferentes que no están, porque se desconocen. Y que no entras capaz por ser también un poco comercial, como siempre se dijo, eso también te quería consultar, en el mundo de los actores, tengo muchos amigos actores que son del teatro, de la tele, es como que hay un mundo under, que medio miran de costado algo tan comercial, como lo fue Siete Cajas, y los buscadores, ¿crees que miraron así, o absolutamente todos, confiaron y se sintieron realmente orgullosos de estas dos películas? Yo creo que en la academia no se mira tanto, o sea, un ejemplo ahora de las herederas, ahora de las herederas tampoco quedó, y es una película que tiene una mirada mucho más personal, es una película que tiene otro tempo, ritmo, amé la película del querido Marcelo, realmente yo tenía mucha esperanza de que se quede, y tampoco quedó, o sea, yo creo que no es que una película no queda porque es comercial o no comercial, yo creo que no se ven, yo creo que si las herederas eran vistas por más miembros de la academia o los buscadores, iban a poder quedar, pero se hace tanto lobby, o sea, hay un mundo que nosotros desconocemos y Paraguay no existe todavía en el universo cinematográfico, es muy difícil. Es eso mismo, o no existía Capastana, porque más allá de que bueno, estuvieron ahí los buscadores, estuvieron ahí las herederas el día de mañana, hay mucha gente más que se está animando, son películas nacionales que están logrando cosas que jamás, yo creo que vos como actriz, como cineasta, nunca pensaste que íbamos a estar hoy en este momento de lo que es el cine nacional. La realidad, ahora nuestra actualidad es hermoso, este año fue hermoso, bueno, empezando con las herederas que andan en Berlín, con cuatro películas estrenadas este año, con Leal también que les fue tan bien, o sea, con la ley de cine que se aprobó, con una fiesta de la academia que más allá de que todas tienen de repente alguna falencia o cosas que criticar, se está empujando, se está haciendo cosas y ahora lo lindo es que hablamos de género y de estilos. Yo no sé si hablar tanto de una cosa comercial porque nosotros necesitamos que el público se vaya a ver películas. Entonces, sino que hablamos ahora de género, de estilos, a mí me gusta más un estilo como la heredera, a mí me gusta más alguna cosa de acción, que la gente ya pueda elegir también. Me gusta más algo reflexivo y está bueno. Y con todos estos éxitos, Tana, obviamente hay mucha gente que no te quiere, pero hay gente que te quiere, así que adelante. Quiero que te acomodes y veas quiénes sí te quieren. Hola, Tana querida, te quiero enviar un gran, gran saludo. Como amigas que somos desde hace tantos años, quiero decirte que te quiero mucho, que te admiro, que te respeto y deseo para vos lo mejor en este 2019, que sigas luchando por tus sueños y que sigas conquistándolos. Tana Shembori, una verdadera maestra, un ejemplo a seguir tanto en lo personal como en lo profesional, una persona que irradia luz en donde está, una persona llena de carisma, excelente, anexo mega referente del cine nacional. Tana, eso es lo más, te adoro. Tana es, no sé, mi alma gemela y hasta ahora, hace más de 30 años que estamos juntos y me pasa que yo sé perfectamente lo que Tana está sintiendo cuando estamos trabajando o cuando estamos al pedo, ¿verdad? Tana, no haya que cambiar. Vos sos así, única, especial, directa, pero maravillosa. Gracias. De verdad, gracias por estar a mi lado y gracias porque crecimos juntos en todo este tiempo. Gracias, Tana. Mi vida. ¿Qué significan estas personas para vos? Ah, Dios mío. Bueno, Alicia es mi amiga, desde hace más de 30 años. Para mí es la mejor actriz que tiene Paraguay, realmente la mejor actriz. Verla en teatro a ella es impactante. Es mi hermana, una persona que por ahí no nos hablamos meses y es un puntal muy importante en Tía, en nuestra escuela, que también es un sueño ella, que este año cumple 10 años. Bueno, Ceci es un talento inagotable. O sea, es que ella no iba a estar en la película, fue elegida otra chica. Pero tanto me quedó el casting de ella y ella fue descalificada porque no hablaba guaraní. Ajá. Y lo que rescató de ella, aparte de ser una excelente persona, bondadosa, es, me dijo, o sea, yo voy a aprender, o sea, yo voy a hablar. Algo sé, pero yo me da el guión y yo voy a investigar. Y es un talento inagotable, se transforma, o sea, el personaje que ella construyó no tiene nada que ver con ella y es para mí... Fue eso lo que a vos se te quedó del casting de ella. Se me quedó y su persona, su persona, con tanto talento que tiene, su sencillez. Y Juanca es mi otro yo. Es tu alma gemela, como él dice. ¿Vos lo considerás a él? Juanca es mi otro yo, sí, es mi alma gemela, no sé cómo decir, y creo que es mi gran maestro. Juanca, de verdad, para mí, es el referente más importante que tiene el cine nacional. Juanca es un genio, es un maestro, pero de una humildad y sencillez tan grande que a él, siempre yo digo, no le importan los alados ni los reconocimientos ni nada, porque él hace esto porque tanto ama el cine y es como un niño que... Pero no lo hace para eso. No, él hace porque él disfruta tanto el proceso de escribir, de dirigir. Entonces, yo no sé si yo haría cine si no hago con él. Siempre me dicen, o no sé, por ahí, a lo mejor dentro de un año digo, sí, ¿sabes qué? Me encantaría contar esto, pero, yo me siento muy bien acompañándole a Juanca en esta tarea o en esta aventura de hacer cine y te diría que hasta cuando veo Siete Cajas a los Buscadores digo, es mío, pero es mucho más de Juanca. Páralo ahí, Juanca, te iba a decir, páralo ahí. Tana, vos sabés que a mí me gusta preguntar cosas que la mayoría de los colegas no suelen preguntar, así que se viene la pregunta morbosa. No queden a mi peso, porque no he de decirlo. la pregunta morbosa de Ivy Famosos es, ¿es verdad que alguna vez estuviste enamorada de Juanca Maneglia? Sí, estuve, o sea, más que enamorada, estuve nubilada, o sea, que era imposible trabajar al lado de él, esos fueron los inicios, 90, 91, y no nubilarme con todo lo que él sabía, pero enseguida entendí que... ¿Y que no te iba a dar bola o qué? Sí, que no, que no, 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 éramos, ¿verdad? Que era, a ver, una admiración. Una admiración y que era más mi hermano por cosas que compartían, pero también, yo ahí te tengo que decir algo que tampoco nunca digo, ¿verdad? Es que yo también, toda mi parte afectiva y emocional y toda mi vida que tiene que ver con la parte personal empezó muy tarde, yo todo enfocaba a mi trabajo, a mi creación, a todo, entonces todo lo que fue emocional en mi vida como que yo postergué para mucho después, donde me permití ser mujer de una manera, o sea, verme como mujer, sentirme más atractiva, yo era toda mi trabajo, toda crear y eso me llenaba tan plenamente, entonces como que sí, yo creo que por lo menos un año estuve así nubilada y enamorada de Juan Cabra. Nunca le tanteaste una copita de más, una salidita por ahí. No, porque viste que yo no tomaba luego, ahora soy, era aburrida y ahora ya. La verdad que era un poco, no aburrida, pero era más nenona, ¿verdad? Entonces, evidentemente mi vinculación con él fue desde ahí, ¿verdad? Pero imposible no enamorarse de Juan Cabra, cualquier persona que le conoce a Juan Cabra primero te juro que se enamora. Tiene algo, algo aparte que ahora sí no se puede creer. Es muy fuerte, eso es muy fuerte. Muy bien, momento de jugar, ¿te gusta jugar tan? Sí, sí, sí. Vamos a jugar entonces, adelante con el material. Ah, no, no, yo primero. Yo te tengo que preguntar y después vemos el material. Dale, dale, dale. Atención, a ver si te acordás el nombre de estos personajes y su película. Adelante. A que yo soy muy burro. Bueno, Víctor, que te cajas. Bien, esta te la hicimos fácil porque creo que no hay forma que te olvides del famoso corre, Víctor. Siguiente. Ilu, Los Buscadores. Correcto. Vamos al siguiente. Kathy Bonetti, González versus Bonetti. Muy bien, Tana, ¿eh? Muy bien. Atención con esta. Liz, chico, muy fácil le estamos haciendo Sí, por favor, me fácil porque yo cosa... Bueno, y esta ha sido una pregunta interesante que tiene que ver con este juego. A ver, ¿qué también está a tu memoria? A ver. ¿Qué decía el mapa de los buscadores? ¿Qué decía? Decía muchas cosas. Tenía que encontrar Manny. Pero, voy a decir que no voy a stalker, pues si es que... ¿Puilear, no? Puilear, quiero decir. No, no, no. No, no, no. Ya vimos todos los buscadores. Aquí no había igual, va a haber. Lo que pasa es que eran dos mapas y en un mapa estaban como... Había unos números y unas direcciones y... No me acuerdo qué decía arriba. Estaba lleno de cosas. Mirá que ibas unánimamente ibas ganando, ¿eh? ¿No te acordás? ¿A qué tenés que encontrar? Sí, pues no quiero decir. ¿A qué decir? Que tenés que encontrar un lugar donde estaba el tesoro y estaban como dos imágenes, dos estatuas. ¿Y el tesoro? ¿Y el tesoro? ¿Te voy a contar qué era el tesoro? El rosario. El rosario. A ver, vamos a ver entonces. ¿Qué? No. ¿Qué hay que ver fue Iler? No. Este muestra el lugar exacto donde se enterró 60 piedras de esmeralda y unas cruz de... ¿Viste que no era un tesoro? Ay, la gente que no vio. Hay gente que... Yo creo que la gente igual va a ver los buscadores como siete cajas. Es como algo así tan... Es como que forma parte de nosotros. Si no viste, más allá que te puedas sentirlo no perdido, es que incluso fue a Verdua tres veces. ¿No viste que era eso cuando viste? Nunca. Eso porque no quiero que la gente que no vio. Así como... Se tape los oídos la gente que no vio. Así como en siete cajas todo lo que queríamos saber qué es lo que había en las siete cajas y nunca me voy a imaginar lo mismo de igual forma. Acomódate nuevamente, Tana, tuve un poco de agua, nosotros nos vamos a un corte. Enseguida regresamos con más ID famosos. Hoy Tana, se morí con nosotros. ¡Gracias!